¿Qué es el convenio marco de cooperación institucional y el convenio marco de cooperación docente asistencial? ¿Qué es el convenio marco? ¿Qué es el convenio marco de cooperación institucional y el convenio marco de cooperación institucional y el convenio marco? ¿Qué es el convenio marco de cooperación institucional y 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 el convenio mar con el Ministerio de Defensa, gracias a sus auspicios, al trabajo del doctor Solari, que es el director de la Facultad de Ciencias de la Salud, realmente creo que estamos en un buen camino para dar paso significativo, para poner nuestros granos de arena, nuestros pequeños ladrillos, para construir un país. Gracias, señor presidente. Acordado, juntar esfuerzos, juntar esfuerzos para que, por un lado, y en algo específico, los alumnos de Ciencias de la Salud puedan hacer prácticas en los hospitales y centros asistenciales de las Fuerzas Armadas, pero por otro lado, también para que la universidad colabore con el sector defensa en otras áreas de sus respectivas facultades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!